déjale, déjale, usted pones como una chica va, déjale una patita más sexy más sexy pues así cabal las manos así en medio, así en medio así, va quiero ver tienes que enamorarlo ella se llama Daniela Daniela, sí, porque tiene la D de David la D de Daniela bueno, que David, no sale el nombre está David este, David el de arriba dale, dale, marica dale, dale dale, como que no se ha acostumbrado ya lo puso nervioso, va a creer dale, dale la piernita y el vaya, para que se emocione que sí emociona él usted piensa que es la Trax a ver no, no, no no la corte, no la corte son rositas digamos que está un corazón va, es esta que es plaga pero usted hace cuenta que es rosita una rosita no, no, es que usted hay que hablar así pase por este lado que le tapa la rama no, solo se hace el adorno de hace mucho que vengo observándola y hacerme me asperte muchísimo la verdad me parece una persona bien safática aprende papá, aprende y para decirle directo pues me gusta, espero no ofenderla, expresar mi sentimiento, pero la verdad que yo quería regalarle algo. No se asusten, son clases para chugas, no asusten, no asusten, es que te saco definitivamente una destrontalada mamá, o una diva mamá por lo visto, vaya chugas, ya te dieron clases, para hacer cuenta que ella estaba en el parque, aquí bajo las ramitas, los árboles, muy bonito todo, y usted viene y se le encuentra en el parque. ¿Y vos ya has visto la evolución? Aja, vos ya has visto, la vení viendo desde que estaba pequeña, y ahora es el momento, ya. Hola, mamacita, fíjese que he venido mostrando de todo el tiempo que he pasado, me he fijado. Habla como Breche Perú. Más allá, no, le barato. La vez más hace que me olvide. Que se me olvide como que memorizaron tiene. Usted me gusta y quiero que nos conocemos un poquito más, y así sucesivamente va a cambiar el tiempo, no sé. Definitivamente vos no servís para esto, hijo Vos no servís para estas cosas, papá Oiga, López Mire, y así sucesivamente Le dice, ¿qué es eso, papá? Ay, Chugar Ay, Chugar Es que, hombre Arruinado Definitivamente, y así quieren conseguir Novia, Chugar Chugar Y así quieren conseguir novias, hijo Y de verdad tener esperanza, papá Vamos a ver Vamos a ver si hay milagros Aquí definitivamente no hay milagros Aquí no hay milagros Definitivamente Y esta, ¿quién es? No hay milagros Definitivamente no hay milagros No hemos visto ningún milagro todavía La hueva No No veo milagros todavía No hay milagros Hola, Javi Y aquí en Colombia, pues Usted, Pei Usted, Pei Digo, usted Usted, Garza ¿Cómo ve aquí a su chica? Bien Usted siempre la mira bien Yo lo puedo Ajá, cabal Venga, me dijeron que el amor es ciego No, si es la persona, ¿cómo no? Sapo Sapo ¿Cómo ve a su chica? Ay, pregunta es ¿Cómo es tu esposa? ¿Le ve más pequeña la frente o lo mismo? No, pero ahorita la está tapando Ajá, 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 ajá ¿Vale? Divi Ah, ajá Ay, qué bonito Ah, pues sí, yo también Tienes que ciego Sí, pero Pero, si hay milagros Porque ya te veo cejas Bicho Ay, no tenía En la mañana No, pero medio pintada Nada más No tenía Sea de la mañana Y voy a tener Ah, pues sí, milagros Ah, no, ahí está su mamá Ah, pues sí, milagros A la buena Vamos a ver Vamos a ver la cuquita ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la ve chuga? Como la yendo Inversión anterior Sí, sí, sí Se ve milagros Ay, milagros La, 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 la La rechaza, ¿cómo la ve? Ay, pero usted hasta aquí Se mira delgada Y después como que Sí le sale usted Con la cintura Y por qué ¿Por qué así el cuerpo suyo? Así ha sido ¿Cómo? Ah, sabes que Es una lipo Si se va Es una lipo Es una lipo No, es que bien Bien raro Porque tiene una cintura Pero después caballito Como que tiene Dos huesos aquí Ajá Es que la cintura para acá A alguien le pasó Con mi mamá y mi papá ¿Cómo? Y yo salí de forma Ajá Es cierto ¿Por qué así yo no? No, pero si Es diferente Miren El pelo se le mira Lo que estábamos hablando Temprano Que se me ha maltratado Ya se le miramos menos La cara se le mira Ya no le mira la grasa ¿Sabes por qué es eso? ¿Por qué? Por utilizar faja No, yo lo uso faja No, no Ahorita ya no Es que Esa bonita La cuaqui Ya hay milagro Ese es milagro Mire Mire Y el sojito Le ve bien bonito La cuaqui Bueno, siempre Y aquí ¿Qué nota? Sugar ¿Cómo ve ahí el milagro ese? Está empezando ahorita Milagro imposible Está empezando Está empezando Está empezando Está empezando Se vean las raíces Las raíces Las raíces Las raíces Las raíces Las raíces Definitivamente Ahí no veo milagro todavía No sé si ¿Te vas a maquillar también O no me has peinado? No sé No sé Dígale usted Sugar Dígale Dígale Para que hagan milagro Sí ¿Qué es eso que tiene que ver? Sí Ajá Un mal ayuda ¿Viejo quiere un chocolate? No 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 Pero si vos no lo querés Yo sí lo quiero No 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 por lo menos era rolado después pero y todo lo que ya me da yo lo rolo como ustedes igual pero digan nada cuando claro Claro, claro. ¿Qué va a hacer, Yane? ¿Y usted qué va a hacer, Yane? Todo lo que salga de Alejandro me lo como yo, dijo el secundario. ¡Ay, María! Así dijo. Así dijo. Ah, pues sí es amor el que siente por Alejandro. Y vaya, qué amor. Y amor de verdad, hijo, porque para comerte todo lo que sale de él. No, está fácil. Que te repita después que lo dijiste otro rollo. Pero lo dijo, lo dijo. No, pues ya no hay, ya no. Hola, Yane, no dejes que le digas cosas, Yane. ¿Cómo está eso, tía Yane? Después que lo utilizo, Yane, ya le está diciendo otras cosas, mire. Así es divina, dígame. No, ya no es mentira. Es una tía que me estaba con la mano. No, no me saqué a pie. Ah, para que sí me guste. Apoyé en tu espejo, Yane. Bueno, entonces, ¿por qué decían que ya estaban listas y no están listas? Podría estar aquí. No. No. A mí me llegaron a decir allá, ya todos están listas. Solo a qué hora nos cambiamos. Entonces yo les dije, todavía está muy temprano el video. O sea que si hubieran empezado a las 12, hubieran pelinguñado y no hubieran estado listas. Para que se van, los hombres, la ventaja de nosotros es que solo vamos, no echamos un baño de unos 30 segundos, no ponemos pantalón, zapatos y la camisa y ya. Y dice, acaso, echarse algo en el pelo y una lozoncita y yo, bien rica. Y ya estuvo. Y en cambio ustedes, imagínense, llevan un proceso como de ocho horas ya casi. ¿Qué pasa con ustedes las mujeres somos como un pétalo de rojo? ¿Cómo? Delicadas. ¿Qué tiene que ver eso, hija? Que somos delicadas en la piel. Yo pensé que iba a ser como un muñeco dibujada. Sí, porque mire, chuga es la gran pacheca del estómago y nosotros si nos ha decido. Y no me lo ha comido todo el cuerpo ejemplar. ¿Qué hice? O sea que ustedes son como la mona. ¿Cómo? Que la dibujaron en una pintura y dice la gente, qué hermosa, mona lisa. Pero nada que ver. La obra de aquí. La obra de aquí, chulada, pero tengo que bajar la pared. ¿Sabes por qué se hizo famosa esa obra de arte? Porque en ese entonces no había muchos pintores. ¿Quién? Ah. ¿Quién yo? ¿Quién quiere que vaya? Ah. Vuelto. Ah, allá en la gaveta, nos la agarré, por favor. Gracias. Pues sí. Entonces, la mona lisa. ¿Por qué se hizo famosa, hermano? Porque no había muchos pintores antes. Entonces era lo único que había. Entonces por ahí tenía que dar la realce. Bueno, sí, ya. No, es que era una duquesa o algo así en ese tiempo, ¿verdad? Por eso fue que... O sea, está como que alguien haga una pintura de alguien importante. Ajá, digamos mía, va. Digamos mía. Digamos que alguien hace una pintura de Nayib Bukele, pues, por ejemplo, a alguien conocido, va. Y la hacen así dibujada, mano, y queda chiva. Van a decir, hey, qué chiva quedó. Pero si alguien hace una pintura, por ejemplo, de Armando, que quién es Armando, pues... Nadie. Entonces, ¿quién la va a querer? Nadie. Nadie. Entonces, creo que esa fue la diferencia. Como la mona lisa era alguien importante en ese tiempo, entonces, obviamente, tomó mucha... Un globo va a ser así redondo. Ah, es cierto. Es cierto. Es blanco. La mona me estaba contando que ayer creo que fue... De que estaba diciendo que... Nadie es esa. Sí, eso. Asusta. No ha habido tanto cambio. Hasta el chile te acaba, Jenny. Jenny. Yo solo... Dios que diga la cosa, me regaló. Pues, ella es la chile. Yo solo apoyo la opinión del seco. O sea, que el seco fue el que dijo eso. Pues, sí, no sé. Es que el seco lo que dijo. No se oyó. Ayer dice que por lo menos ella no se corta el pelo como un pastor. Dice, huela, huela. No me afecta en nada a mí. ¿Y qué tiene que ver el corte con un pastor? Sí, tiene que ver. Miren, pues. Como un pastor. Se corta mal el pelo de los pastores, pues. Se tira muy decente para la imagen de él, algo así. ¿Y eso qué es? Eso no es decente. ¿Pero qué tiene que ver un pastor aquí, pues? Solo para que haya un canal. Entonces, dígale que no es como el lobo vestido de oveja. ¿Cómo? Así, el lobo vestido. No es como... Aparenta ser una oveja, pero es un lobo. No es que... ¿Qué es el pastor? ¿Y cuál hiciste eso de la ballena? Te juro, no es lobo. Saqué la ballena y lo hice. Con razón. Pero te vamos a que ya también va. Aparenta ser tuza. Vaya, pues. Es de blanco, es de picharle. Si no, no vamos a ver ningún cambio, hija. Huelva, mire cómo le toca al pobre. Es cierto, pues. Yo dice que me está... Es que Armando, vos un hombre así como Adán, ¿estás? Mira. ¿Cómo? Un hombre completo, que sepa hacer todo, hijo. No. Sí. Ah, seco también. A mí me está... Claro. No, como David. Un tratado. Ajá, o como David. ¿Es de seco después de que la truquita... Yo por allá le gusta otro equipo. Vaya, David, ¿con cuál de todos? Ajá, sí, claro. Pero tiene ciencia lo que decís. No, no, pregúntale. ¿A qué? David. ¿David? David. Ah, mire, mi... Medio le habla y... Pero le habla cualquiera de estos, ni... Ni caso le hace. Ah, no. Ah, no le lleva a hablar.